Queremos felicitar este trabajo fundamentalmente porque responden a lo que en nuestra región tiene que ver con el proceso de cambio climático. Son ellos probablemente los responsables de desarrollar respuestas tecnológicas a futuro y también en el presente. Veo a los estudiantes súper motivados, desarrollando habilidades claves de emprendimiento y de innovación, proyectos muy buenos, muy vinculados también a las necesidades del territorio en términos de agua, economía circular, mejoramiento un poco como de las capacidades productivas. Y estos jóvenes son el futuro de esta región y yo creo que este programa Sabia Lab está muy focalizado y apunta hacia la estrategia que a largo plazo deberíamos empezar a implementar. Estamos muy contentos con la participación de los estudiantes, la experiencia durante todo el año en la que hemos podido apoyar a los estudiantes mostrándoles otra cara del mundo relacionada al mundo agrícola. Es una actividad muy importante que promueve la innovación desde temprana edad. En este caso nosotros trabajamos con estudiantes de tercero medio de nuestro liceo, en el cual todo este tipo de instancias les da la oportunidad de poder seguir mejorando, desarrollando proyectos propios. Creo que más allá de obtener o no un lugar, creo que el ganar la experiencia es realmente maravilloso. Sabia Lab en general entrega muchas herramientas a los jóvenes relacionadas con la innovación. Así que se agradece la invitación a participar en este tipo de actividades. Hubo representatividad en las tres provincias de la región y los resultados reforzaron esa importancia de la representatividad de los jóvenes que habitan las comunas rurales de nuestra región. Esperamos seguir trabajando y articulando con FIA, seguir articulando con la UCN, con la ULS y con instituciones que quieran ser parte del cambio de esta juventud que hoy día no son el futuro. La enseñanza media, técnico y profesional es el presente. Jóvenes que han desarrollado un pensamiento crítico y que tienen la capacidad de ver necesidades, identificar oportunidades y proponer soluciones creativas. Colegios que no han tenido los mismos problemas que antes, ya han sabido resolverlos de una manera mucho más íntegra. Y saberse desenvolver en diferentes áreas, ya sea agroalimenticia, agropecuaria o ganadero y agrícola también. La experiencia de haber ganado la verdad fue muy bonita. Todo el proceso durante este año de trabajar, explorar nuestra creatividad. La verdad es que este proceso nos ayudó mucho. No pensábamos que íbamos a ganar. No pensábamos que íbamos a ganarle. No pensábamos que íbamos a ganar. ¡Gracias! Gracias.